El secretario de Desarrollo Educativo Ariel Flores Aguayo dio a conocer que el 21 de julio iniciará el receso de verano para 2.350.000 estudiantes que cursan educación básica y media superior en 24.092 escuelas, pero no del todo para los 141.956 docentes del estado quienes estarán en cursos de actualización y de verano, al igual que personal técnico y manual. Añadió que existe coordinación con padres de familia, asociaciones civiles e instancias de seguridad para evitar robo en escuelas durante las vacaciones. Hay mucho interés, hay mucha participación. Tuvimos, por poner otro ejemplo, oportunidad de platicar, por ejemplo, con el Pentatlón. Ellos están colaborando, van a estar también haciendo una serie de recorridos y de guardias a nivel estatal. Son padres de familia, son asociaciones civiles, son agrupaciones, son maestros, son autoridades municipales, son las fuerzas de seguridad. Todos coordinados. Vamos a hacer un gran esfuerzo porque se preserve la integridad de las instalaciones y no se pierda ningún recurso material con el que se cuenta. Flores Aguayo destacó que no se han registrado graves afectaciones en escuelas por las recientes lluvias, salvo algunos casos en la ciudad de Veracruz y por el desbordamiento del río Nactopan. Sin embargo, continúa la coordinación con la Secretaría de Protección Civil, considerando el pronóstico meteorológico. En eso estamos trabajando muy intensamente la Secretaría de Protección Civil, estamos coordinados con ellos. La SED cuenta con una coordinación de protección civil, están enlazados permanentemente. Estamos atentos a cualquier reporte, tanto se han tomado medidas preventivas como se reporta cualquier incidente y se interviene inmediatamente. Jorge Acerra TV, más noticias.